muy buenos días feliz viernes 16 de junio en esta semana que ha sido muy calurosa un día más de calor y vamos a hacer el vídeo número 16 hoy estoy contento porque la semana pasada hicimos un reclamo a que hicierais preguntas porque hubo pocas y hoy ha habido más de siete preguntas no las podemos contestar todas pero nos vamos a centrar en seis hemos variado un poco las preguntas esta semana anteriormente veníamos contestando a preguntas del subsidio de mayores de 55 años y ahora también entran otro subsidio otra prestación no contributiva que veremos hoy de invalidez de aquellas personas que tienen un 65 por ciento más de discapacidad como siempre hago esa pequeña llamada a que sigáis preguntando por qué esto no sólo os ha ido a vosotros sino a todos los demás que pueden estar en la misma situación y os informo que vamos avanzando mucho y ya tengo ganas de que llegue julio para lanzar el podcast y los nuevos vídeos que van a hacer así mismo ya os avanza también que vamos a hacer un facebook light es decir un vídeo en directo en el que vais a poder hacer vuestras preguntas y os vamos a contestar pues todas aquellas dudas que tengáis lo vamos a promocionar bastante y esperemos que tenga éxito y que hagáis vuestras preguntas breve o seguimos informando de cómo registrados para poder ver este vídeo en directo y hacer las preguntas oportunas vamos a pasar con las preguntas del día la primera nos hace francisco calleja y nos dice que hola tengo 35 55 años llevo 20 años cotizades cuáles de los cuales 6,8 son con de cobrar el paro y la ayuda familiar me podría prejubilar soy panadero trabajo de noche toda la vida no mantengo a nadie porque son mayores de 26 años los hijos y mi mujer trabaja me podría prejubilar un saludo y gracias pues bien francisco lo que tienes que tener en cuenta es que lo que llamas prejubilar que me imagino que es anticipar la edad de jubilación sólo lo pueden hacer aquellas personas que tengan a 61 o 63 años es decir la ley 27 2011 que modificó todo el tema de las jubilaciones estableció una diferencia entre la jubilación voluntaria y la jubilación forzosa la jubilación forzosa es aquella que se puede acceder cuando un trabajador ha sido despedido de forma objetiva ya sea por soluciones económicas etcétera entonces si a un trabajador le despiden después de estar un tiempo en el paro puede solicitar la jubilación anticipada a partir de los 61 años y la jubilación voluntaria y la jubilación anticipada voluntaria es sin esa necesidad de despido objetivo el trabajador que quiera puede jubilarse si tiene 63 años o más que es lo que pasa aquí pues que es necesario haber cotizado un mínimo de 33 años es decir nos comentas aquí que como has cotizado 20 años no llegarías a esos 33 años que se exigen y por lo tanto no podrías acceder a la jubilación anticipada hay otra cuestión que se confunde a veces y aprovecho esta pregunta para explicarlo que es la jubilación parcial en qué consiste la jubilación parcial pues se da normalmente en empresas grandes que lo que hacen es que se puede jubilar de forma parcial una persona con ya 60 años y se puede acceder a esto cuando se haya cotizado 30 años entonces el jubilado parcial lo que puede hacer es trabajar un mínimo de un 25% y el resto de la jornada lo que hace es esa jubilación parcial le paga la seguridad social también hay unos descuentos y bueno tenéis que tener en cuenta que cada caso se suele se tiene que estudiar en concreto y que tiene que haber otra persona en lo que es el trabajador de relevo que lo que haga es completar la jornada del trabajador jubilado parcial hasta completar ese cien por cien de bajos por lo tanto y en respuesta de un prende gusta lo franquico el tema es que no te vas a poder jubilar de forma anticipada porque no tienes estos años cotizados y sí que podrás jubilarte de forma ordinaria ya cuando llegue ese momento porque has cotizado más de 15 años por todo ello te diría eso que sigas mirando las opciones porque las leyes van cambiando pero que a día de hoy con la reforma de 2011 no vas a poder acceder a la jubilación anticipada vamos con la siguiente pregunta que nos la hace esteban garcía ya es un clásico del canal y de las preguntas nos dice nuevamente muchas gracias por vuestros vídeos gracias a ti por preguntar en julio llegó a los 18 meses de baja médica y tengo algunas dudas que son las siguientes según he leído si la baja médica sigue más allá de los 18 meses la empresa ya no está obligada a cotizar por el trabajador por lo tanto entiendo que es entonces la propia seguridad quien cotizará al trabajador a efectos de contingencias comunes desempleo formación etcétera es así jorge si en un futuro no se consigue la ip y nadie cotiza por el trabajador entonces se habrá que dar una laguna de tiempo sin cotizar que podría perjudicar la futura jubilación e incluso el cobro del desempleo tengo razón más allá de los 18 meses de it se produce un despido trabajador por parte de la empresa es cierto en qué situación queda el trabajador gracias anticipadas porque un saludo bien esta pregunta es bastante frecuente y vamos a resolverla cuando un trabajador está en situación de de incapacidad temporal de baja médica ésta se agota a los 18 meses ya sabemos que el periodo ordinario es de un año que puede haber una prórroga de seis meses y esteban está en esta situación como nos decía a punto de llegar a los 18 meses al final de la plazo máximo de incapacidad temporal a los 18 meses poder tres opciones la primera que no se extingan la situación de p y nos denieguen la incapacidad permanente están obligados social a valorarlo entonces la primera opción es que nos den el alta nos extingan la baja es decir no tener alta y nos denieguen la incapacidad la segunda opción es que nos concedan la incapacidad permanente y la tercera opción es lo que se llama una demora de calificación que puede llegar hasta los 24 meses seis meses más eso se da cuando hay alguna intervención o alguna cosa que se prevé muy cercana a los 18 meses y entonces se prevé que va a haber una recuperación y entonces se entiende que a lo mejor en dos o tres meses está recuperado y lo que sé que hace es demorar esta calificación de la incapacidad a los 18 meses pues bien lo normal es que la valoración de la incapacidad siempre exceda uno o dos meses los 18 meses es decir que nos llamen y la resolución la tengamos más tarde de estos 18 meses que es lo que sucede pues eso que nos dice aquí esteban la ley lo que dice es que a los 18 meses cesa la obligación de cotizar de la empresa esto no quiere decir que nos despida hemos de recordar que mientras estamos de baja el contrato está suspendido es decir el empresario no tiene la obligación de pagar porque recordamos que paga la mutua o la seguridad social y el trabajador no tiene la obligación de ir a trabajar pero el empresario sigue cotizando durante esa baja y sigue pagando la cotización del trabajador a los 18 meses lo que se dice es que se deja de cotizar la empresa ya no tiene que cotizar más pero eso no quiere decir que el contrato se extinga cotización y relación laboral no van de la mano en este caso el contrato sigue suspendido pero vigente no se ha extinguido el contrato cesa la obligación porque se entiende que es por culpa de la seguridad social el hecho de que no se haya valorado en ese momento la incapacidad permanente que es cuando pertoca por lo tanto en ese momento pagará la seguridad social si nos venía pagando la mutua hasta ese momento pues a partir de los 18 meses paga la seguridad social o si ya nos venía pagando la seguridad social seguirá pagando la seguridad social hasta que haya esa resolución que hemos comentado entonces aquí sí que es cierto que hay esa laguna de cotización pero efectos de ulteriores pensiones se tiene como teóricamente cotizada no es que la potencia de la seguridad social se tiene como esta teórica cotización vale entonces nos preguntaba si hay un despido no hay un despido y no hay una obligación propiamente de finiquitar en ese momento hay prácticas de empresas que lo que hacen es finiquitar vale lo que se hace es pagar las vacaciones que per token recordemos que no sólo son las del año en curso sino que las que no hayamos disfrutado del año anterior también si estamos 18 meses que el año anterior no habremos hecho las vacaciones pues esas vacaciones nos las tienen que pagar también y las pagas extras en el caso de que no estuvieran pronteadas pues también tendrían que pagarnos pues eso sería el finiquito vale entonces este finiquito hay empresas que lo hacen cuando pasan los 18 meses es decir cuando dan de baja la cotización del trabajador y hay empresas que lo hacen cuando sale la resolución de acuerdo entonces eso depende de la empresa pero ahí no nos dice cuándo se tiene que hacer de acuerdo pero no confundir el hecho de este cese de obligación de cotizar con la extinción del contrato el contrato sigue vigente no se tiene ni que solicitar una readmisión a la empresa es decir si nos llega una resolución denegatoria a los 18 meses de la incapacidad permanente y nos extinguen la incapacidad temporal no es que tengamos que pedirle a la empresa oye que quiero readmitirme no no es que tú ya estás en esa empresa y cuando te llegue esa notificación o sea al día siguiente debería reincorporarte si dejas pasar dos o tres días pues tendrías ese riesgo de que la empresa te despidiera no estamos hablando en caso de readmisión en que tengamos que solicitarlo sino que tenemos la obligación en el caso de que nos den alta de incorporarnos a la empresa y ahí sí la empresa lo que hará será dar de alta en la cotización al trabajador pero insisto el contrato de trabajo mantendrá su vigor igual que la antigüedad además no habrá cambiado absolutamente muy buena pregunta porque es muy común y es de muy interés porque muchas personas llegan al mundo y se confunden y se piensa que la empresa les está despidiendo y no es así también es cierto que hay empresas que si lo hacen y si lo hacen pues lo tenemos que mirar y si nos están despidiendo o nos están extinguiendo el contrato pues tendremos que reclamar contra esa extinción del contrato porque no confundamos lo que es finiquitar con extinguir el contrato y por lo tanto ahí sí que tendríamos que actuar y operarían como ya sabemos los 20 días de caos ya para poder reclamar contra una extinción o control de espiga la siguiente pregunta nos hace josé ramón y nos dice tengo 62 años cumple 63 en dos meses tengo que poner prótesis de rodilla me quieren jubilar soy autónomo y trabajo como mecánico qué grado de invalidez me pertenece vamos a ver aquí hay varias cosas cosas lo primero que es autónomo nos comentas siendo autónomo lo vimos ya en el vídeo anterior creo recordar o en el otro siendo autónomo tenemos que tener en cuenta que la seguridad social cuando nos valoran en capacidad tiene en cuenta si tenemos trabajadores a cargo es decir si tenemos a personal empleado porque porque se entiende que si tienes eres mecánico y por ejemplo aquí tienes contratado como autónomo a otros mecánicos ahí entienden que realmente tus funciones son directivas y dos funciones son de llevar el negocio pero que realmente no haces de mecánico por lo tanto ahí tendrías que acreditar que haces de mecánico porque en el caso que tengas mecánicos a tu cargo la incapacidad te la podrían denegar para tu puesto de trabajo entendemos esto si tú consigues acreditar que sigues haciendo de mecánico pues entonces ahí sí que tendrías que reconocer la incapacidad para tu profesión habitual eso vaya por delante en ese sentido por lo que comentas con una apótesis de rodilla es evidente que no vas a poder hacer tu trabajo lo normal es que te concediera una incapacidad si estuvieras en régimen general es decir si fueras asalariado que sería seguro o prácticamente seguro que te reconociera una incapacidad al menos la total es decir la que no puede hacer tu profesión pero si otra porque porque una prótesis de rodilla se pone normalmente cuando ya no hay más opciones y qué es lo que tendremos ahí pues lo que intenta es mitigar es decir que baje el dolor que tienes en la rodilla o en ambas rodillas y se pierde lo que es movilidad es decir el valor articular de la rodilla va a quedar peor de lo que lo tienes ahora es decir tendrás menos movilidad por lo tanto se entiende que no puedes estar mucho rato de pie mucho rato arriba abajo mucho rato agachándote haciendo fuerza cogiendo peso se entiende que eso no lo puedes hacer y siendo la profesión de mecánico una exigencia importante pues resulta evidente que no puedes hacer una profesión de mecánico y que por lo tanto tendrían que dar una incapacidad permanente total eso no obstante lo que decir que no se pueden dar un grado superior una absoluta lo que hace que tenemos que ver informes de detalle y demás y a partir de ahí valorar pero sí que debes tener en cuenta eso e insisto en el hecho de al ser autónomo y tener trabajo a desacargo no tenerlo va a ser fundamental en que te lo puedan dar porque podría ser que el tribunal médico dijera sí sí este señor se le tiene que dar una incapacidad porque siendo mecánico las decisiones que tiene son incompatibles pero que luego al pasar el filtro del equipo de valoración de incapacidades de la seguridad social dijeran que no será porque este señor es autónomo y tiene a otros trabajadores y por lo tanto quien hace el trabajo de esfuerzo físico son los otros trabajadores y no el autónomo y entonces ahí se tendría que luchar más por todo yo te digo te lo mires todo y a partir de ahí lo mires recordarte que como eres también mayor de 55 años la incapacidad permanente total que tendrías pues sería la cualificada y que te daría derecho a un 75% de la pensión de la base reguladora que cobras si tienes cualquier otro lo que sea como siempre nos repreguntáis y lo miramos en concreto Carmen Gutiérrez nos dice lo siguiente hola me gustaría saber si podría tener posibilidad de cobrar alguna pensión mi situación es la siguiente no trabajo desde el año 2002 y tengo 60 años decir que tengo una incapacidad del 67 por ciento y actualmente no puedo trabajar y he cotizado más de 20 años agradezco vuestra respuesta recibe jorge mi más cordial saludo un saludo enorme carmen vamos a ir con la pregunta en la incapacidad permanente como nos dice es que no trabajas desde el 2002 estás en situación de no alta y en esta situación de no alta se puede solicitar la incapacidad lo hemos recordado en otros vídeos ya pero te lo digo puede solicitar la incapacidad permanente pero sólo en dos grados en lo que es la gran invalidez y la incapacidad absoluta que se pide para como requisitos para solicitar esta incapacidad permanente en situación de no alta es decir que no estamos trabajando no estamos de baja y estamos inscritos como delante de empleo estamos en no alta la ley nos exige que hayamos cotizado 15 años este requisito lo cumple es carmen porque lo tienes que has cotizado 20 años pero exige un segundo requisito de cotización que es que al menos tres años deben haberse cotizado en estos últimos 10 este requisito no lo cumples y por lo tanto no hay nada hacer no te van a poder reconocer una incapacidad discapacidad permanente vale la incapacidad contributiva no la vas a poder cobrar aunque físicamente o psíquicamente tengas alguna lesión o enfermedad que pudiera dar lugar a que tuvieras una incapacidad absoluta o una gran invalidez que nos queda nos queda la prestación no contributiva por invalidez para cobrar esta prestación no contributiva se exigen varias cosas la primera que la cumples también es que tengas un 65% de discapacidad o más que es un 67% por lo tanto este requisito lo cumples el segundo y más importante es el de carencia de ingresos es decir no puedes tener unos ingresos personales tuyos que superen para este año la cantidad de 5.164 con 40 euros si tienes otros ingresos aparte de la pensión que te podría generar el derecho superiores a estos 5.164 con 40 no lo puedes pedir ahora bien si convives con otra persona es decir con tu cónyuge o con hijos menores de 26 años o demás estos ingresos se tienen en cuenta la unidad familiar vale es decir por ejemplo si convives únicamente con tu cónyuge entre los dos no podríais superar los 8 mil 779 con 82 euros es decir que si tú no tienes ingresos ninguno cero pero tu cónyuge supera de ingresos estos 8 mil 779 no vais a poder cobrar esta prestación no contributiva por invalidez qué es lo que te queda pues aquí lo único que quedaría si tu cónyuge superara estos ingresos en la suma de ambos vaya lo que te quedaría sería esperar a la jubilación ordinaria es decir cumpla 65 años y pico vale cuando los tengas porque no nos dices tu edad lo único que te quería sería eso la jubilación ordinaria así que podrás acceder y lo más probable es que por la cotización que tienes y demás pues te cae quedando una pensión bastante baja la mínima recordemos que para este año la mínima serían estos 636 euros que tendrías derecho a cobrar por 14 pagas cuando llegarás a la jubilación ordinaria vale pero no podéis hacer otra cosa porque recordamos la contributiva tienes estos tres últimos 10 y la prestación de validez no contributiva por invalidez si vives con alguien un familiar más que supera estos ingresos que hemos comentado pues tampoco tendrías derecho a acceder a esta prestación mónica nos hace una pregunta similar hola buenos días yo quería hacer una pregunta dice yo tengo una discapacidad del 65 tengo casi nueve años cotizados como puedo pedir una paga muchas gracias lo primero es saber tu edad porque depende de la que vengas estos nueve años te van a poder ayudar a acceder a la prestación contributiva recordemos que la situación anterior de carmen nos decía que desde 2002 no trabaja pero es posible mónica que tú se encuentres en una situación de alta es decir que estés trabajando o que estés asimilada al alta en el paro o inscrita como demandante de empleo por lo tanto estos nueve años a lo mejor son suficientes recuerda mónica que vamos a hacer el cálculo para la pensión contributiva para la incapacidad permanente tienes que tener como cotización de una cuarta parte es decir el 25 por ciento entre tu edad si eres mayor de 31 años y 20 años hagamos un ejemplo si tienes 50 años pues le restamos 20 esto nos da 30 y 30 lo dividimos entre 4 vale esto nos dará pues alrededor de siete y medio o así pues si tienes esos siete años y medio cotizados podrías acceder por esta vía y podrías valorar la incapacidad permanente entonces primero tienes que saber esto si nos dice esto ya pues lo podemos acabar de ver por otro lado pues la respuesta sería lo mismo que acabamos de decirle a carmen si no puedes acceder a la pensión de la incapacidad permanente porque no cumple estos requisitos de cotización pues puedes mirar la no contributiva la contributiva lo que nos dice es que necesitas este 65 por ciento como mínimo nos dices que ya lo tienes y también nos dices que no nos dices si convives con hijos padres o demás entonces es importante en este caso tener en cuenta lo siguiente si estás viviendo sola pues que no superes en ingresos aparte de la pensión 5 mil 164 con 40 o si convives con tu cónyuge o con algún otro familiar pues ver que para dos personas por ejemplo son 8 mil 779 con 82 si se separará esta cantidad pues ya no tendrías derecho a poder solicitar lo que sería la discapacidad en su pensión por invalidez de acuerdo entonces vamos a mirar esto si nos dicen los requisitos que bueno la edad que tienes y demás podemos mirar y cuál es tu situación a nivel laboral cuánto tiempo hace que has trabajado o dejado de trabajar si estás inscrita o no podéis valorar la incapacidad permanente y por otro lado si sabemos tu situación económica a nivel familiar también se puede valorar la pensión no contributiva y nos vamos ahora con la última pregunta nos la hace ignacio soriano garcía nos dice hola sufro trastorno bipolar 1 llevo 8 meses de baja preparo papeles para tribunal médico tarda mucho en contestar es bien que vemos que ignacio has empezado y lo que sería en cataluña trabajamos con el icam no lo que ahora es el escambio que es el instituto catalán de evaluación médica desde que se presenta una solicitud de incapacidad en la seguridad social hasta que nos dan citación para pasar el tribunal médico actualmente se está tratando alrededor de un mes recordar que si se hace esto en épocas más festivas ahora final de julio navidades y demás se suele demorar un mes y medio quizá un poco más pero lo habitual es entre tres semanas y un mes desde que vamos al tribunal médico es decir vamos a la citación para el tribunal y nos atienden a partir de ahí tardará entre tres semanas y un mes eso sí hemos de tener en cuenta que si el tribunal médico nos pide pruebas complementarias estas tres semanas o un mes que va a tardar a llegar la resolución de la seguridad social serán a partir de que vayamos un especialista por ejemplo si nos dicen vamos al tribunal médico y es por un tema psiquiátrico nos dicen vuelva usted de aquí 15 días a que lo vea el psiquiatra pues entonces será desde que no os ha visto ese psiquiatra entre tres y cuatro semanas el tiempo que tardará en llegar la resolución a vuestra casa por lo tanto tener en cuenta esto un mes desde que se presenta para ir al tribunal y otro mes aproximadamente desde que se va al tribunal médico aunque como ya os digo se puede demorar algo más en épocas extraordinarias del año y también porque haya algún consultor que os visite en el tribunal médico pues hasta aquí las preguntas de hoy espero que ya tengáis mucho más claras todas las cuestiones que hemos visto hoy hemos hablado sobre el subsidio para no ya para mayores de 55 años que lo veníamos haciendo sino la pregunta que tenemos de los subsidios para aquellas personas que tienen una invalidez de un 65% o superior que es ese requisito que hay que pasa que para cobrar esa pensión pues hemos visto que la unidad familiar no puede superar un límite de ingresos que la ley marca muy bajo realmente son situaciones casi extraordinarias las que tenemos que tener para cobrar una pensión por esa discapacidad del 65% o más hemos visto algunos casos más de valoración y por último también hemos visto cuestiones interesantes como los tiempos normales de ICAM también lo que nos preguntaba Esteban sobre qué pasa cuando se acaban los 18 meses dónde quedamos quién nos paga se cotiza o no se cotiza qué hacer si la empresa nos despide y demás por lo tanto creo que hoy hemos tenido un programa bastante completo bastantes preguntas os animo como siempre a que hagáis más preguntas y os deseo que tengáis un muy buen fin de semana nos vemos la semana que viene ya con la entrega número 17 que vaya bien